Y ya estamos como todos los días a esta hora con pura tecnología. Gracias a la tecnología existe un navegador alternativo que se llama Brave, que también está para dispositivos móviles, que bloquea todos los intentos de rastreo cuando usted entra a una página web y las QC y todo eso que habrá que aceptarla, le filtra todas esas cosas, entonces hace que el navegar por internet sea más rápido y dos, que sea totalmente seguro y que no le saquen toda la información de lo que usted está haciendo. Estos señores de Brave están investigando lo siguiente, descubrieron que Google, más o menos, cuando usted hace una búsqueda en Google y encuentra lo que está buscando al hacer clic, clic no pasa completamente a la página, sino que pasa a la página que usted quiere ver, hizo clic y viene con la caravana El Buen Humor colgando, viene con un adón de Google, donde primero empieza a mandar todo, ya tiene toda la información que usted está buscando eso, por ejemplo, bicicleta eléctrica Atrio, ¿ya? Pero cuando pasa a la bicicleta eléctrica Atrio.com, bicicleta, no sé, ¿ya? Ahí empieza a sacar información de Atrio, entonces, como quien mascaran la página de, en este caso Atrio, ¿ya? Pero es Google el que está ahí y está sacando, ya tiene la información de lo que usted va a buscar, pero sigue sacando más y más información ahora de lo que está haciendo dentro de la página Atrio, o sea, ¿qué bicicleta eléctrica anda buscando y todo eso? Esto lo acaba de descubrir y ya está terminando el informe los señores de Brave. Si ya tienen problemas con la comunidad europea, se acaban de ganar uno nuevo, porque esto ya es impresentable, o sea, que uno está entrando a una página, pero que cuando usted entra a ver esa página, entre comillas, viene con Google colgando detrás para sacar toda la información también de esa página que está ocupando, es como mucho, pero se sabe que esto es así y estos señores lo están comprobando, pero esta ni yo me la imaginaba que podían ser tan caraduras como para ya entrar con usted a la página a sacar información de ahí, porque la de Google está bien, está entrando usted a Google, ¿ya? y usted está solicitando información. Ellos son dueños y tienen todo el derecho de ocupar lo que usted anda buscando, porque usted fue a la casa de ellos y entró a la casa de ellos a buscar eso, pero cuando sale de la casa de ellos para ir al vecino, ellos van con usted en la mano, van colgando su espalda a Google detrás de la casa del vecino, eso no está bien, vamos y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que tenemos atrás es una tienda Apple de Europa, una Apple Store que son espectaculares, la del Reino Unido, son edificios de quizás que siglos y usted entra adentro y las escalas mecánicas y los ve, una cosa impresionante. Como ya hay muchos países y ciudades en Europa que la máscara, bueno, afuera en la calle ya no existe máscara, ¿no es cierto?, pero dentro de los lugares públicos, salvo los hospitales, tampoco se usa máscara, solamente en los centros de salud no más se ocupa la máscara. Apple abrió todas, tenía cerrado las tiendas, abrió todas las tiendas en el mundo, sobre todo en Europa, que es donde se venden, ahí los Airpods y todo eso, usted entra sin máscara, pero todo el personal que está dentro de Apple usa máscara, porque es muy sencillo, porque si llega alguien infectado, que no lo deje sin personal. Entonces, todos con máscara. Y me parece muy bien ir, y uno va a la tienda porque compra los Airpods y es realmente espectacular el Airpods que aísla las bullas de afuera, todo fantástico, es tan fantástico el Airpods que los rusos en Ucrania, tiene claro que agarran a una persona, dos golpes y le quitan el teléfono y le quitan los Airpods a un señor, en la afuera de Kiev, le quitaron los Airpods. Cuando usted tiene un iPhone, o tiene los Airpods, o tiene un iPad, o tiene un Mac, tiene una aplicación que es la búsqueda. Yo hace muchos años atrás, estaba en un lago, y después me fui al hotel, y en el lago me senté, porque cuando chico llegué al lago, me senté en el lago, miré, después me fui al hotel. Cuando llegué al hotel, mi teléfono, no está mi teléfono. ¿Dónde se me quedó el teléfono? El restaurante, el lago. Entonces saqué mi iPad, lo abrí, buscar, y me salía, sale el mapa, y sale exactamente, en este caso, donde está su teléfono. Me fui con el iPad, en la mitad de la playa, gracias a Dios estaba lloviendo y no había nadie, en la mitad de la playa me decía que el iPhone estaba ahí, mire, ahí estaba el iPhone. Tiene la localización de sus equipos con su cuenta, solamente usted con su cuenta puede ver dónde están sus equipos, a qué hora se conectó y todo eso. Incluye los AirPods. Los AirPods salen, los equipos salen donde están los AirPods, con la dirección exacta, con un mapa, y con texto donde están. El ruso, le quitaron los, perdón, los rusos le quitaron los AirPods al señor en Ucrania. Se fue a su casa, prendió el computador, en la mitad de los balazos, en la mitad de todo, prendió el computador, búsqueda, usted entra a la búsqueda en Apple, aquí están mis AirPods. Se buscó a otros señores más y fue a buscar sus AirPods. Y en el caso que se le pierda el teléfono, usted se le quedó, por ejemplo, en un taxi, usted puede ir desde el computador, alternativa uno, pip, 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 le empieza a sonar el, por si se quedó en el suelo para que lo recojan y todo, y usted llama y listo. Entonces, emite sonidos al teléfono. Alternativa dos, le puede mandar un mensaje, oye, se me quedó el teléfono, por favor, juntémonos para recuperar mi teléfono. Alternativa tres, cuando se lo robaron, ya definitivamente lo bloquea y no lo abre ni el papa. Y ahora, con lo que contamos hace unas semanas atrás, usted lo lleva a uno de estos centros, servicios de Apple, y tampoco se lo van a hacer si está en la lista de los teléfonos robados. Entonces, el ruso encontró sus AirPods. Los tenía un soldado ruso. Por favor, mi AirPod, y fue con prensa y cosas así. Y el ruso, ah, perdón, me equivoqué, ahí están sus AirPods. Pues recuperó los AirPods, el ucraniano, perdón, que se los había sacado un soldado ruso que según él se los había encontrado. Vamos y volvemos. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición. Para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. Julioinfante.com Tráiganos su auto. Acordamos un valor fijo para usted. Y una vez vendido, Automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com Con lo que es la pandemia, con lo que es China que dejaba de producir procesadores y teléfonos iPhone y cosas así, las ventas en comparación del primer trimestre del 2022 en comparación con el primer trimestre del 2021, bajaron un 10%. Tampoco fue sorpresa que se mantienen en los primeros lugares los mismos. Lo que sí fue sorpresa que marcas una que estuvo acá, por ejemplo, no aparece en el listado, hay que buscar más abajo. O sea, no aparecía. Hay otra Motorola que ya, yo creo que ni siquiera la pusieron en el listado. Pero se mantienen. Primer lugar, Apple. Perdón, Samsung. Samsung, el año pasado, este año, primer trimestre, primer lugar, Samsung. Segundo lugar, Apple. Tercero, Xiaomi. ¿Qué se sabía más o menos? Huawei ni en las cómicas apareció. Y después estas marcas que uno, que están, pero uno no las tiene contempladas. Y me salen siempre equipos, números realmente espectaculares, llenos de tecnología. Bueno, bonito y barato. Más encima, Oppo. Y teléfono de estos flip. Ah, perdón. El gran golpe de Samsung fue el teléfono plegable. El flip chico, ese es el récord absoluto que tuvieron de ventas. Pero el Oppo, que no, que existe pero no lo tiene, y el vivo, ni siquiera lo conocía. En la categoría otros, Huawei, Motorola, todas esas cosas, en la categoría otros, sumándolos, todos venden casi lo mismo. O sea, todos juntos venden casi lo mismo que Samsung. Cuando se haya comprado un teléfono, tenga claro entonces eso, ya. Y tenga claro también ese teléfono Oppo, que está a la venta, está a la venta, y es más barato que el resto. Si tengo que decir Android funciona. Y esto que está con los teléfonos, más o menos se replica en los televisores inteligentes. Entre Samsung y LG, se repante el 52% del mercado. El otro 48%, todas las otras marcas, todas las otras marcas que usted ve cuando va al retail, todas juntas suman el 48%. El 52% la tienen entre Samsung y LG. ¿Qué tal dos marcas coreanas? Vamos y volvemos. No pierdas nunca más un llamado telefónico, Fono IP, donde quieras. Llama a Fono IP. Esto es realmente simpático. Se ubica las galletas Oreo, ¿no es cierto? La galleta, la cremita al medio, la galleta. Aquí se hace un sándwich, ¿ya? Desde que yo tengo razón, trato de abrirla, y se me rompe, o queda la crema a un lado, y al otro lado no, me queda pura galleta. Nunca es perfecto. En el MIT, en los Estados Unidos, en el Instituto de Massachusetts de Tecnología, desarrollaron esto que está atrás. Este es el Oreo Matic. El Oreo Matic fue desarrollado para abrir las galletas Oreo. Los que estudian aquí, que no son tontos, oye, ¿y esto? ¿Y cómo? Inventemos un aparato. Y desarrollaron este aparatito que está atrás, donde usted pone la galleta, y la separa en dos, pero en dos partes exactamente iguales. Oreómetro, el oreómetro, perdón, me equivocó mi nombre, el oreómetro, le pusieron el nombre a este dispositivo, que obviamente no se va a vender, no hace nada, sino que, en el rato libre, mientras estudian, oye, inventemos algo así, por una tonterita, inventemos algo, para abrir la galleta Oreo. Ahí está, el oreómetro, para abrir y partir en dos, exactamente las galletas Oreo. Pero en el MIT lo inventaron, no en China. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición, para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre, julioinfante.com Tráiganos su auto, Acordamos un valor fijo para usted, y una vez vendido, Automotriz Julio Infante, le traspasa al contado, lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante, julioinfante.com Lo que suena es lo que estoy viendo, Distro TV, Distro TV, y sigue hablando el Distro TV, Distro TV es una, un Pluto TV, es una aplicación, un Pluto TV, Pluto TV, yo lo comenté que hace mucho tiempo atrás, tenía ciertas series, series antiguas, series retro, es lo que sobró en todos lados, lo tiene Pluto TV, pero tiene también unos programas que se dan en el Discovery, en History Channel, tiene cosas interesantes, tiene su contenido, ahora va a tener más contenido, porque lo compró Paramount, las películas y todas las cosas, o sea, segundo nivel, lo desechado, lo descartado. Distro TV acaba de salir, no tengo idea de quién es, es absolutamente gratis, en inglés, pero tiene, para empezar, los canales de televisión, de las cadenas de aire en Estados Unidos, NBC, Fox, ABC, CBS, tienen noticiarios, las series no, porque las series tienen placement, tienen, la serie vale plata, ya, la productora, las productoras de las series, generalmente son las protagonistas, ahora seguían ellas con las series, Grey's Anatomy lleva, no sé, 18 años, y eso vale, tantos millones de dólares el capítulo, y lo pasa ABC, eso no va a estar acá en Distro TV, por razones de lucas, ya, pero si tiene cualquier cantidad de material, y como dije, los televisiones, los canales de aire, si tienen las noticias, porque son gratis, pues la producen ellas, entonces usted puede ver las noticias, los canales de instalación, en HD, las puede ver acá, series de televisión, también, no digamos, Grey's Anatomy, pero las otras sí, del recuerdo, también, mucho de deporte, no el fútbol americano, ¿verdad? No, pero sí, carreras de moto, carreras de otro, y deportes más outdoor, y canales, outdoor, varios, cualquier cantidad de contenido, y de diferentes partes del mundo, todo en HD, como no lo conoce nadie, todavía, el Distro TV, todo el H-Band es para usted, entonces, funciona todo, y funciona perfecto, mientras Netflix baja, y Pluto sube, este se posiciona ahí, ¿por qué? Porque tiene mejor material, al menos, para mí, que Pluto TV, los dos gratis, pero, al menos para mí, este tiene mejor contenido, ¿ya? Tiene más variedad, tiene más canales, y no se suscure solamente a un proveedor o cosas así, no, es mucho más amplia la oferta. Distro TV, es una aplicación, y se baja absolutamente gratis, y se la recomiendo. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Tal cual como lo amenazamos en el día de ayer, que íbamos a hablar del metaverso, y no alcanzamos ni a la M del metaverso, hoy día estamos con Patricio Morales nuevamente, para así hablar del metaverso, yo digo que son mundos paralelos, pero virtuales, ¿qué es el metaverso? O sea, en el fondo, es cuando uno habla de la primera dimensión, nosotros vivimos en la tercera dimensión, ¿no es cierto? Sí. Alto, 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 largo. Sí, 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 sí. Metaverso, pongámosla en otra dimensión, la dimensión del metaverso, otro mundo paralelo. Ahora, el metaverso es lo que se ha desarrollado hoy día, producto de la historia de lo que ha sido la tecnología, que parte desde los juegos. El metaverso fue muy, muy... El metaverso ya está en los juegos. Sí. Partamos de eso. Es que partamos de que empezó a existir con los juegos. No sé si se acuerdan, y aquí hay mucha gente que nos puede estar viendo la edad nuestra, que había en estos juegos de invasiones que se generaban, o de que a veces con unos monitos bien arcaicos a nivel de diseño, se movían en Castillo, en Pueblo. En el Open Box, contaba yo los dos días del 2000, teníamos un chat que era con bonito. Tú elegías tu avatar y tú escribías el texto, y salía una nube arriba de la cabecita. Pero ocupaba tanto ancho de banda, que era muy lento y la gente no le gustaba. Bueno, el mismo Donkey Kong, ¿se acuerdan de que uno jugaba? Y era el... O este otro, Mario Bros, que también vivía en un mundo y que le iban cambiando los mundos, y uno jugaba en ese mundo. Lo que fue evolucionando, y lo que hoy día se llama el metaverso, que esos mundos que pasaron de la escena de los juegos, hoy día pasan a ser mundos virtualmente reales. Claro. Virtual digo, y real, porque se mezclan las dos cosas. Virtual, porque mantienen ese diseño en el mundo de la tecnología, pero con tiempo real, interactuando todos dentro. Interactuando con personas que pueden estar en la otra punta del planeta y hablando en otro idioma, y Facebook está listo ya con un sistema de que está ahí hablando con uno en la China, él te va a hablar en chino, mandarín, y tú lo vas a escuchar acá en español. Y viceversa, tú vas a hablar en español y él te va a escuchar en chino, mandarín. Eso ya está ya. Y lo que sí, el gran engaño del metaverso son los avatars. Porque todos son delgados, todos son efectos... No, la mejor versión de cada uno. O sea, son todos lejos de la realidad, eso se lo puedo garantizar, son todos. Oye, pero este engaño ya lleva... Yo tengo el avatar de este, de su quien ve. Esto de los engaños ya viene de antes. Hoy día vienen las fotos de todas las que estuve en Facebook, en Instagram, hoy día retotadas. Todas con filtro. Todas con filtro. Todas con filtro. Todas aparecen, si ya... Dientes blancos, sin pegas, más delgado. Te voy a elegir hasta los músculos si querías salir en 3 años. O sea, ya eso ya viene. Lo único que se va a mantener acá real es la O. Y no tengo... Una vez tampoco la traduce, pero el pensamiento es lo único. Pero ya está... Están las ahí. Está ya el precio, porque esto... Facebook, WhatsApp, Instagram, se llama Meta ahora, apuntando al metaverso, porque va a entrar a Facebook y va a entrar a este mundo virtual y en vez de escribirle al otro, va a ser así, ¿ya? Pero... Están los malls donde tú vas a poder comprar no un televisor, sino que NFT, estos Non-Fungible Tokens, o sea, obras de artes digitales y cosas así. Hay una niña que ya ganó sus primeros 100.000 dólares desarrollando ropa para tu avatar, ¿ya? Pero la comisión de si tú haces... Si tú compras algo en el marketplace que te va a poner Facebook es de un 49,7%. O sea, la mitad se lo lleva a Facebook. La mitad. Bueno, ahí empezamos... Pero es todo digital, o sea, no hay insumo. Empezamos a entrar también aquí a un tema que no es solo entretenimiento, porque empieza a aparecer efectivamente el mundo económico, esta economía... Todo con el blockchain, ¿eh? Todo con el blockchain. Y los tokens que acabáis de nombrar. ¿Por qué? Porque al final... Perdón, ese es el avatar de... Sí, ese es el avatar y tiene varias evoluciones, porque hay una que es prácticamente humano, porque hoy día incluso tú puedes, dependiendo en el mundo de metaverso que esté, porque hoy día el de Facebook es el que conocemos todos, pero hay varios mundos que se están desarrollando. De hecho, ya se están ofreciendo para el área privada, para la empresa, para que tengan todas las reuniones worldwide, digamos, pero con tú, con tú. Claro, lo mismo, pero ahora va a ser con escenografía. Exactamente. Así es. Tú ya no vas a necesitar tener tu oficina, porque hoy día pandemia y todo esto que ocurrió, teletrabajo y al final las oficinas son en un lugar que está ahí sentado con toda la cocina atrás, con el estacionamiento, con las cortinas media abiertas, el cuadro corrido y hablando de ahí como medio desastrado. Y ahora la oficina, tú vas a estar en pijama en tu casa y vas a estar prolijo con tu avatar en una oficina de tipo Star Trek y vas a estar en la cama, en la cama, en pijama con tu computadora al frente. Pero además, hoy día, estas oficinas con estos lentes que estamos viendo ahí, los óculos, que también son de Facebook, que también son de Facebook, pero van a empezar a salir más marcas, que todo esto es un desarrollo que viene desbocado, claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que te van a vender espacios en esto. Zoom hoy día te va a vender un espacio en un metaverso en el cual tú le vas a rendar una oficina. Virtual. Virtual. Pero a ver, ¿pero cómo? Para eso lo hago antes. Sí, es que en esa oficina virtual, en ese espacio, a través de estas tecnologías de Oculus o similares, tú vas a estar en la oficina y las personas que tú invitaste a la reunión, como está ahí, esta es una reunión, eso que está ahí que estamos viendo en pantalla, son gente real, gente real, sentada en toda parte del mundo, pero reunidas en este mundo virtual, en el cual incluso te vas a poder parar y rayar una pizarra, como lo vamos a ver acá. Todo, todo. Y eso es lo que te van hoy día a vender como oficinas virtuales, como sistema hoy día. Eso, eso que estamos viendo ahí son dos personas distintamente en el mundo, conversando frente a una pizarra. La pandemia fue el que le dio el empujón a esto para sacarlo inmediatamente, pero yo difiero de una cosa. Yo antes, antes, era del bar y el cobo apoyaba en el bar y las chiquillas al frente. Y se acabó, todo ir toda la hora. Mira, yo creo que... Explícame esa... Porque, perdón, esto funciona también con guantes, con cosas. Yo juego tenis en mi casa frente a... Pero yo creo que para nosotros yo creo que puede ser un poco mejor porque en 20 años más me imagino que vamos a estar desarrollando esto. Ya, nosotros, claro, nosotros... Nosotros vamos en 20 años más con la silla de ruedas, con la silla de ruedas, pero vamos a estar ahí bailando así. Sí, claro, claro. O sea, yo creo que para la tercera edad lo que se viene es una entretención. Pero vamos a estar en la cama y vamos a estar navegando por el planeta, pasándolo... Absolutamente, vamos a una fiesta en Copenhague. Claro, Virtual y con un avatar perfecto que hasta hoy día ya está en el mercado, están saliendo ropa así como de primera capa en las cuales tú vas a sentir cuando te tocan. Sí, sí, sí. Que dejan la imaginación hasta donde uno puede llegar porque ya al final te vas a poder ir a ese mismo bar para que te atiendan estas mismas chicas. Hay un estudio que empieza uno a moverse con esto de locura y toda la cosa y todo. Se empieza a mover y dice que hay un estudio que se están botando jarrones, televisores, todo tipo de cosas con los manotazos y todo, con esta realidad virtual que es lo que viene, ya llegó ya. Es extraño porque yo creo que la palabra es bizarro. No es normal. Algo tiene que estar pasando porque... Esto es muy virtual. Muy virtual. Muy virtual. Muy virtual y aquí ya empezamos a entrar al mundo de la psiqui, al mundo de la propia psicología mental de la formación de una mente que lleva cientos de miles de años de evolución y que de un momento a otro le cambian el contexto. Yo creo que hay una... Yo creo que la evolución de nuestra mente humana a lo que somos hoy día pero a la evolución de poder adaptarse a sistemas de estos yo creo que se va a producir una crisis. Pero una locura completa. Imagínate. La identidad de lo que es hoy día el concepto de felicidad, el concepto de ansiedad, el concepto de una serie de emociones que el cerebro está programado para otro contexto y tú le cambias ese contexto a la humanidad de un día para otro, algo va a pasar. Esto, bueno, con los jóvenes que ya vienen seteados con esto va a ser normal pero... Y ni siquiera porque hoy día los jóvenes no la están pasando bien también. Pero imagínate nunca más. La depresión juvenil hoy día en el planeta es gigante. Tú sabes que en Japón hay muchos niños que no ven el sol porque vienen un metro cuadrado porque estudian y no ven el sol y no saben lo que es el verde, no saben lo que es una plaza, no saben nada. Están todo el día frente al computador y encerrados. Como cuando le preguntaron una vez en el Chavo del 8 al Chavo le preguntaron si conocía el mar. Sí, dijo el Chavo. ¿Y de qué tamaño era? Más o menos así. Que era lo de la tele pero conocía por la televisión. Nos pilló la hora. Yo creo que te propongo lo siguiente. Preparémonos y hagamos un especial del Metaverse. Sacamos todos los temas, sacamos todas las cosas. Y uno queda para varios temas. Los tokens, creo que es interesante la economía que se está generando detrás. Hemos hablado acá de los tokens que se han perdido unos monos y unas cosas entre 100.000 dólares en Bitcoin. Una cosa de loco. Nos pilló la hora. Así que preparamos el especial. Listo. Cerrado. Gracias, Patricio. Es increíble todo esto del Metaverso que ya llegó para quedarse. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga y todos los capítulos anteriores y todos los que vendrán están en mi canal de YouTube Luis Undurraga. Por mi parte será hasta mañana si Dios quiere. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.